Bienvenidos a Friendly Languages. ¡Fantástico! Yo te ayudo. En este video aprenderemos los días de la semana. Days of the week. ¿Listo? Yo lo digo y tú después repites. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Tuesday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday Very good. Estuvo súper fácil, ¿verdad? Let's continue with the days of the week. Continuamos con los días de la semana. Empezamos por el lunes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ¡Excelente! ¡Lo lograste! ¡Very good! Si te gustó este video, por favor dale like y te espero en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!